Haciendo juegos en 60 segundos, hola gente soy el loquendero dev, hoy haremos un juegazo en menos de lo que canta un gallo, comencemos por escoger la temática del juego, para eso usaremos esta página que te genera palabras aleatorias cada vez que presiones un botón. Primero voy a abrir el motor gráfico Unity y Visual Studio para programar. Ahora las palabras que nos tocaron son. Zorro, piña y flor, bueno eso no es de mucha ayuda pero con imaginación se puede todo, vamos a hacer un juego de plataformas donde un zorro tiene que recolectar flores y debe comer piñas para recuperar la energía. Ok, vamos a Unity, primero agarramos un zorro de internet y le damos animaciones. Colocamos un terreno y ajustamos el tamaño del zorrito, ahora programamos mucha caca para que nuestro zorrón se mueva, y pum, ahora podemos caminar. Vamos a mejorar los gráficos del juego para ponerlo más facherito. Agregamos las flores, y un medidor de energía que se agota con el tiempo, además el contador de flores aumenta cuando recoges una florecilla. Programamos la piña para recuperar la energía y listo. Nuestro juego ha sido completado, ahora de disfrutar tomando una rica coca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!